hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un análisis sobre garena como dice en el título del vídeo y garena no cuida no cuida a los niños cracks les traigo una observación sobre qué pues que me pasó algo muy interesante con mi hermanito chiquito que la verdad sentí muy feo y que no no me había percatado de qué tan importante es esto que es el que las personas puedan entrar a jugar free file y se puedan se pongan a insultar a las personas que están ahí cómo es esto cómo pasó esto ok quería hacer una narración quería escribirlo y después narrárselos pero yo creo que voy a tomar este el coraje que traigo en este momento o la impotencia que se siente cuando tú te metes a jugar a por ejemplo duelo de escuadras o en modo clasificatoria pues obviamente si te metes en solo te unen con tres personas más que tú no conoces y normalmente si tú juegas mal o no sabes jugar o la manqueas pues te insultan no es lo primero que hacen oye eres un manco eres esto este enséñate a jugar porque te metes al juego y pues uno como quiera este ya es mayor ya está más grande pues se pone uno a insultarlos al mismo tiempo que ellos te insultan si ellos te dicen groserías tú les contestas groserías no pasa nada todo normal el problema que les traigo aquí de por qué garena no cuida a los niños es que este apenas hoy hace rato hace un rato estaba viendo netflix estaba viendo una una película una serie que se llama por cierto se llama como yo se llama suite pero ese se llama suites es de abogados y entonces escucho que mi hermanito chiquito que apenas tiene cuatro o cinco años me está hable y hable me está diciendo como como yo estaba entretenido en la película no entendía lo que me decía y cada ratito me decía este me decía por mi nombre me decía imaginemos que me decía suite no me decía suite oye puedo hacer esto y yo espérame espérame ahorita porque yo estaba entretenido en ver la serie y cada ratito me decía es que suite pero en un lapso corto me estaba diciendo hasta que en una de esas preste atención ya ven que de repente les hablan las personas y si tú estás distraído pues no les no les no les prestas atención y en una de esas le preste atención de oídos que me estaba diciendo es suite puedo ponerle puedo quitar el audio para no escuchar lo que me están diciendo pero o sea con voz de niño chiquito pues o sea con voz de niño de cuatro o cinco años le digo yo porque qué pasó dice lo que pasa es que me están insultando o me están diciendo grosería no me acuerdo bien cómo me dijo pero me lo dijo mi hermanito me lo dijo como triste o sea casi llorando no no les puedo dar el dato exacto mi hermanito se llama axel que tiene aquí abajito en la descripción del vídeo tienen el link de su canal por si se quieren ir a suscribir y checar cómo está el de chiquito él es un niño entonces empieza la persona a insultarlo y no lo puedo creer entonces le digo qué qué pasó dice es que creo que no pude matar a uno y me empezó a decir algo y creo que era algo malo pero el mi hermanito estaba como espantado y yo no había entendido esa es esa parte donde youtube quita la censura hacia los niños donde le quita a los comentarios a los vídeos de los niños que ya no moneticen su canal y dice uno como como youtuber dice ay no cómo hacen eso a los youtubers a los niños y etcétera pero lo que no entendemos es el daño que le hacen las personas malas porque en el mundo existen personas malas y lo que yo pude haber hecho es desactivar mi micrófono el micrófono de mi hermanito e ir a insultar a la persona también o decirle de cosas o algo porque uno es adulto pero un niño no tiene el criterio para entender lo que les está diciendo las groserías que le está diciendo el señor este nada más diciéndole manco diciéndole esto yo podría ponerme a discutir con esas personas pero así es el mundo amigos así es el mundo hay gente mala hay gente que no entiende que es un juego hay gente que no entiende que pues hay niños jugando el problema es que hay niños aquí es donde yo traigo el tema de por qué carena no cuida a los niños ok este juego es mixto se puede meter un abuelito un joven un viejito un niño a jugar pero debería de tener una restricción yo que tengo un hermanito chiquito y que por primera vez sentí ese dolor de que de la impotencia de no poder hacer nada respecto a que lo estaba insultando y pues yo lo pude haber insultado pero el miedo ya no se le iba a quitar a mi hermanito imagínense tantos niños que se quedan en sus casas y que les dan el celular ponte a jugar para que no me moleste si los papás se ponen a hacer sus cosas y los niños se ponen a jugar empieza alguien a insultarlos pues que les va a dar les va a dar miedo a los niños ya no van a querer agarrar el celular y si están solos se van a traumar cuántas cosas han salido en todos lados donde se roban hasta los niños diciendo que salgan de las casas y que los esperan en tal lado porque los papás no tienen cuidado entonces nosotros no podemos cambiar el mundo más bien nosotros tenemos que prevenirnos ante el mundo y a quien le toca la responsabilidad obviamente nosotros de cuidar a los niños que están viendo esas cosas pero no puede ser posible que tú te metas a jugar y que te emparejen con gente mayor que tú sabiendo que te pueden insultar te pueden decir grosería si eres mujer puede haber muchos pedófilos o puede haber mucha gente morbosa que puede hablar con un niño y Garena debería de tener una restricción de que si un niño va a empezar a jugar un juego tenga a ver niños de 5 años para abajo se emparejan con puros niños de 5 años para abajo adultos o niños de 5 a 10 años se emparejan con puros niños de 5 a 10 años y los adultos empiecen a partir de los que 11 12 años que ya tienen un poquito más criterio de no tener miedo ante eso pero es la impotencia que me dio ahorita por eso estoy grabando este video o sea porque grabo este video porque tengo voz porque tengo un canal que gracias a Dios está creciendo gracias a ustedes está creciendo y que puedo hacer lo que yo quiera puedo expresarme y decir así como Mr. Steven salió a decir que Garena está a punto de acabarse bueno pues este es un tema que nos interesa a nosotros como youtubers comentarles a ustedes y hacer algo ojalá este video lo vea mucha gente compártelo si tú sientes que tengo razón yo sé que nosotros tenemos la obligación de cuidarlos pero están de acuerdo que los niños lo agarran el celular y se van a jugar abajo de la cama o qué sé yo en otro lado pues no está todo el tiempo uno al pendiente y que salga con que un señor le está insultando o que a mi prima una vez nos metimos a jugar y un cuate empezó a decirle un chavo empezó a decirle pues cosas morbosas pues como que no o sea mi prima como quiera ya está grande ya tiene criterio pero mi hermanito digo mi me dio mucho mucho este mucho dolor haber visto esto y ahora entiendo quiero decirles que ahora entiendo a youtube y a todas esas empresas grandes que cuidan a los niños que ahora hicieron el youtube kiss que es para puro niño puras cosas infantiles porque la gente es mala cracks y si tú me estás viendo entiende que vivimos en una humanidad donde si tú eres bueno hay gente que no es buena hay gente que no es como tú bueno cracks pues eso sería todo por el vídeo de hoy espero haberme expresado espero haber platicado exactamente todo lo que quería platicar es no podemos cambiar la humanidad así es la humanidad le explicaba a mis estábamos platicando con mis primos con kevin y alondra que es como si nos fuéramos como si saliéramos a como si fuéramos a comprar a la tienda y está lloviendo pues obviamente si vas a comprar a la tienda te vas a mojar que tienes que hacer pues tomar tus precauciones llevarte un paraguas llevarte una cachucha que te tape el agua pero lo que no puedes hacer es que deje de llover tú no puedes cambiar la humanidad vas a poder insultar a todo mundo puedes insultar a todo mundo pero no van a cambiar solamente ve si a ti te insultan no vas a cambiar entonces es el tema que te traigo aquí ojalá lo entiendan ojalá dejen sus comentarios aquí abajo pero por primera vez sentí el dolor que sintió mi hermanito o el miedo que sintió mi hermanito de que alguien no lo estuviera insultando cracks si tú compartes mi idea o si tú yo sé que mucha gente de mi audiencia es menor de edad este amigo ponle este audio a tus papás para que escuchen lo que yo les trato de decir para que tengan cuidado con quien con quien los emparejan con quien hablan con quien platican porque hay mucha gente mala allá afuera cracks pero bueno sin más por el momento me despido cracks recuerda los quiero mucho y vamos a seguir adelante con el canal muchísimas gracias recuerdo que tengo un canal de gameplay donde subo vídeos jugando por si tú quieres verlo en la descripción del vídeo está el link directo hacia mi canal secundario que se llama soy 36 bueno pues sin más por el momento me despido nos vemos para la próxima recuerda yo soy sweet bye all right all right